Hola, les damos la bienvenida en este momento a todas las personas que se vinculan en Viajando por Colombia, a todas las personas que están en este momento ya programando las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de mitad de año, junio y julio, en Viajes Atlantics no paramos. Y lo mejor, que las primeras 15 personas que se comuniquen ya en este momento, al 226-2713, al 226-8689 les vamos a hacer la entrega de un 50% de descuento para que programen sus vacaciones y lo mejor, las disfruten en cualquier época del año. Ya tenemos el cronograma completísimo del año 2013, todo lo que vamos a operar durante la temporada de vacaciones lo reservan aquí con Viajes Atlantics que les entrega el 50% de descuento y les entrega 29 años de experiencia que los colocamos a disposición de todas y de cada una de las personas que están interesadas en este momento en vincularse con una importante organización turística. Y arrancamos con el plan de la Costa Atlántica. Quienes se van para la Costa Atlántica disfrutan de siete espectaculares días. Allí recorreremos Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, visitaremos las playas del Rodadero, Museo del Oro, Estatua del Pibe Valderrama, visita las playas del Rodadero, visita las playas de Boca Grande, estaremos en Buritaca que es un sitio espectacular en donde se une el río de Agua Dulce con el mar y gran fiesta de integración. Quienes prefieran ecoturismo nos vamos para el Eje Cafetero, allí recorreremos Armenia, Pereira, vamos a estar en el Santuario del Señor de los Milagros en Buga, este año con un cambio especial en sus destinos y es la entrada al Parque Nacional del Café. En este parque tenemos la oportunidad de disfrutar del Show de las Orquídeas, el Show del Café, vamos a estar disfrutando de la montaña rusa, vamos a estar en la finca cafetera, dotada de piscina, sauna, turco, jacuzzi, pero recuerden que las primeras 15 personas que marquen en este momento 226-2713, 226-86-89, pues se ganan el 50% de descuento y eligen el destino que quieran y para la fecha que elijan. Seguimos con Toluco, Veñas y Medellín, que es un recorrido combinado donde tendremos la oportunidad de disfrutar del archipiélago de las Islas de San Bernardo en el Golfo de Morrosquillo, tour en botes por la ciénaga de la Caimanera y la Casa Flotante, recorrido en metro, metro cable, visita la Plaza de Botero, Parque de los Pies Descalzos. Por otra parte tenemos una ruta muy importante, muy linda y es el recorrido de La Guajira, allí vamos a estar en el Cabo de la Vela, Pilón de Azúcar, Charca Salinas de Manaure, tour de compras por Maicao, visita la ranchería que es la zona indígena Huayú, visita las playas de Buritaca y Gran Fiesta de Integración. Primeras 15 personas que se registren ya mismo en este momento, al 226-2713, al 226-86-89, pues les damos la ventaja de ganarse el 50% de descuento en el destino que elijan cualquiera de los que acabamos de mencionar y para la fecha que escojan. Cabe aclarar que estos planes vienen con todo, planes con alojamiento, alimentación, transporte, guías, recreadores, la fiesta de integración, una póliza de asistencia médica que avala todo este tipo de desplazamientos. Aparte de eso tenemos el envío de las reservaciones a domicilio sin costo adicional, esto significa que les enviamos un asesor de la empresa que les lleva todo hasta sus casas u oficinas, registro nacional de turismo, registro de cámara de comercio, para que allí sin tener que moverse de sus casas u oficinas o de sus sitios de trabajo, pues las personas puedan acceder a esta gran oferta. Recuerden que marcando ya en este momento el 2-26-27-13, el 2-26-86-89, pues se hacen acreedores a el 50% de descuento en el destino que elijan y para la fecha que escojan. Ya tenemos todos los cronogramas de las fechas que vamos a estar operando durante el año 2013. Próximas salidas que tenemos ya con disponibilidad de cupos, estamos hablando de la Semana Santa, Semana Mayor, en la cual se toma una semanita con disponibilidad de descanso para que las personas puedan compartir en familia y aparte de eso conocer Colombia y apoyarnos en una campaña súper importante que venimos adelantando en Viajes Atlántics que se llama Primero Colombia, Primero Recorrerlo Nuestro, Conocer Nuestro País. 2-26-27-13 y 2-26-86-89.